Estos tanques están por hacer llover misiles sobre esos 500 mil dólares y todo el dinero que no acabe destruido se lo daré a Blake. Por suerte para ti, te daré mi tarjeta de crédito y puedes gastarte todo lo que quieras para proteger este dinero de todos los misiles que le vamos a disparar. ¿Puedo construir todo lo que yo quiera? Lo que tú quieras, pero solo tienes 24 horas antes de que empecemos a disparar. ¡Voy por metal! ¡Corre! ¡Vengan chicos! ¡Está corriendo! ¡Todo esto me socorre! ¡Corre la carrera! A ver Blake, ¿a dónde vamos? ¿Se puede gastar más del dinero? O sea, se puede gastar más de 500 mil dólares en proteger... Exacto. Vamos primero. Primero a un depósito. En las primeras tres horas, Blake... Imaginaos que vosotros tenéis 500 mil dólares, son los ahorros de toda vuestra vida y MrBeast lo quiere explotar, cabrón. Lo quiere explotar a la verga, chat. ¿Ahora ya sienten el miedo? ¿Ahora ya sienten el miedo? Intentó conseguir metal en cualquier lado para proteger su dinero. Pues sí, parece que aquí tienen metal. Aunque eso significara gastar 30 mil dólares. Quiero esa camioneta y esa las quiero todas. Entonces quieres todos los autos que hay aquí. ¿Puede darme alguno de sus contenedores? Sí, vamos ahí atrás. Sí, son perfectos. Servirán para ponerlos encima del dinero. Y por si comprar toda la tienda no fuera suficiente, Blake hizo lo mismo en otras dos... ¿What the fuck? ...tiendas industriales. Todo lo que me puedan vender hoy lo necesito en las próximas 12 horas. 12 horas creo que... ¿Les puedo pagar el doble? Nunca haya hecho. Tiene talento. Dios. Para desperdiciar mi dinero. 15 mil dólares. Y mientras esperábamos que le llevaran los materiales, volvimos a donde está el dinero y Blake nos expuso su plan oficial. Ya pasaste esta última hora haciendo estrategias. Dinos qué pensaste para que los tanques no destruyan tu dinero. Paso 1. Quiero poner un contenedor enorme sobre el dinero. Esa es una gran idea. Paso 2. Tanques de agua gigantes. ¿Pero esto no lo hizo ya un pendejo? Que puso coches y unas piscinas, ¿no? Pero es que creo que en ese vídeo eran como 10 cosas a la vez, ¿no? Como que eran de que 10 dinámicas diferentes y una de las pequeñas dinámicas era de que esto, pero como que no le habían dedicado un vídeo entero. ¿Defensa? Ah, y era un Lamborghini, es verdad. Creo que es buena, pero no es la mejor. Paso 3. Contenedores llenos de ladrillos, heno y madera. El paso 4 es mi mejor defensa. Una barrera de autos acomodados estratégicamente. Vi el otro vídeo que hicieron. Las balas van a chocar con los autos y rebotar para otro lado. Si en serio logra construir todo lo que ven aquí, voy a quedar muy impresionado. A trabajar. Buena suerte. Por desgracia para Blake, tuvieron que pasar otras 4 horas hasta que le entregaran los materiales. Así que contrató a varios obreros para ayudarle a terminar a tiempo. No mames. Estoy armando una fortaleza completa. Si le tiramos... A ver, pero que muestra la nacionalidad de los obreros. ¿Y dónde los encontró? ¿No? Late Epstein. Los 650 pendejos cuando se den cuenta que el lateluche nunca existió y solo fue una venta de humo. Dios. Jesus, güey. Qué puta mierda contigo, ¿no? ¿A la gente le gustaron los nuevos emotes? Zona de construcción industrial. Por fin parecía que Blake podría tener oportunidad de proteger su dinero. Cuando digo de que estuve bien ocupado, por eso tuve que abrir el stream a las 9. Así estamos. Así, literal. Lo que estáis viendo ahí es lo que estamos haciendo con la OneCoin ahora mismo. Pero, aunque sus 500.000 sobrevivan a los tanques, en realidad solo son la primera de 4 fases de ataque que Blake tendrá que defender. Y créanme cuando les... Digo que se va a poner mucho más difícil. Por el resto de la noche, Blake y su equipo trabajaron sin descanso para defender el dinero. Pero cuando salió el sol, aún no habían terminado. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Le quedan 30 minutos! ¡Vete a la verga! Ahí está el dinero. Los tanques están por allá. ¿Qué hace este auto aquí? Lo dejé aquí porque son mis reservas, ¿no? Pues pon tus reservas entre el dinero y los tanques. Dame 10 minutos y el auto blanco estará de ese lado. Ya solo tienes 5 minutos. ¡Fuck! Ok, protege los 500.000. Continuemos. No creo que me dé tiempo de hacer nada más. ¡Se acabó el tiempo! Ya, ya, se acabó. Suéltalo, bájalo ahí. ¡Vete muy lejos! ¡Blake, se acabó el tiempo oficialmente! ¡Se ve muy sólido! ¡Vamos a disparar los tanques! Creo que ya llevo como unas 25 horas despierto construyendo y construyendo esto. Y ahora que lo veo, se ve muy bien. Pero luego me volteo y veo estas 5 bestias. Y luego veo los proyectiles que van a usar... Me da risa el kiria, Roy, porque luego en Twitter... ¡Ah! La verdad no sabía que eran así de grandes. ¿Crees que un contenedor podrá parar esto? Esperemos que 3 sí puedan. ¡Qué nervios! ¡Ok, ya es hora! ¡Carguen los tanques! ¿Listos? Estos 5 tanques, apuntando a tu dinero, están por disparar 20 rodas. ¡Blake, dispara el primer tiro! ¡Oh, nice! Ya, sí funcionó, sí funcionó. ¡No te pases! ¡Miren su cara! ¡Miren la cara de Blaine! Pues parece que no. Parece que no revienta. A la verga. Es como el lanzagranadas del Black Ops. No creo que el dinero esté bien. Ya solo 19 más, ¿verdad? Solo 19 más. ¡Kander, fuego! ¡Ah! 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 Ya valió, verga. Literal. No, lit... ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy divertido. ¡Wow! Me tronó el brazo, me asusté. Viendo desde aquí, puedo contar 8 hoyos en el contenedor. Sí, sí, veo los hoyos. ¡Ni de chiste! El dinero está bien. Te preguntaría cómo te sientes, pero mejor disparemos las últimas barras. Ya, terminemos con esto. ¡Cinco disparos! ¡Cuatro disparos más! ¡No! ¡Ahora tres disparos más! ¿Cuánto dinero? No, si ya no enseñaron el dinero es que ya valió, verga, literal. ¿Viste que había? Ya, como medio. ¡Dos tiros más! Me asusté. Dios. Y claramente, Blake, tú tienes que hacer el último disparo. El honor es mío. Y después veremos si todavía te queda dinero. ¡Corre! ¡Ah, está corriendo! ¡Es muy rápido! ¿Aún hay dinero? No, no, van hacia el dinero y se dispara uno así sin querer. Dios, que se lleva a los cinco, cabrón, como Atac on Titan. ¿Te acuerdas? Cuando te llaman las piedras. A la verga. No, ¿te imaginas que si terminara así en trágico un video de mis series? Sí, esa es historia denso, güey. Pero, mira, sí lo vería mucha gente. ¡Eso! Blake, parece que tu dinero sí se salvó. ¡No se perdió nada! Yo sé que te da emoción, pero ahora vamos a la fase dos de cuatro. Y en otras veinticuatro horas, detonaremos la bomba más grande que hemos tenido en la historia del... No mames. ...canal sobre este dinero. Pero, ¿vas a soltarla o a dispararla? ¡Qué buena pregunta! Enseguida vuelvo. Blake, ¿qué crees que hay en esas cajas verdes? No sé, hermano. Se ve como... Yo responderé por ti. Te trajimos cien cajas, llenas hasta el tope con TNT. ¿Cómo te dejaron traer eso? No sé si sea legal. Dude, realmente ha de ser mentira, ¿verdad? Ha de ser mentira que hay en ese mercenario, güey. Literal, ¿por qué vergas le dan tanta...? Dios, primero MrBeast en su otro canal de que salvemos la tierra, plantamos miles de árboles y luego en su canal principal detonamos cien bombas atómicas. Exacto, ¿qué mierda con eso? Es narco. Es la dualidad del personaje. Literal. Pero no, aparte, o sea, ha de ser fake porque ¿tú crees que ellos realmente cargarían esa cantidad de TNT con lo puto peligroso que puede llegar a ser? Imagínate que se explote uno, pues se explota todo así de que es ultra peligroso. Supongo que eso sí está actuado para el video, ¿no? Yeah, yo creo que sí. Es pura utilería, por así decirlo. Fuck. A ver, le doy play. Mientras preparábamos una de las mayores explosiones de la historia de YouTube, Blake empezó a hacer estrategias para mantener su dinero a salvo. Paso uno, tenemos que sacar cualquier cosa inflamable lejos de aquí, bro. Toda la madera se debe ir. Paso dos, tanques de agua. Paso tres, quiero mover los contenedores de otra forma. Quiero juntarlos más con los otros contenedores. Y el cuarto paso serán muros, cemento, ladrillos, autos. La explosión es mucho peor que los tanques. ¿Peor que cuando hicieron explotar la caja fuerte? Sí, todo lo que había ahí adentro se destruye. Si la caja se cae, no huir decir que explote, pinche mono pendejo. Bro, no entendí ni vergas de lo que escribiste. Mirad qué pendejo. Si la caja se cae, no huir decir que explote. Tengo que decir, no vaya a decir que explote. No entiendo, no entiendo qué mierda dijiste, bro. Yo, el chocoflan. Gracias por los cuatro meses. Late play, ahí voy. La primera vez perdiste 250 mil dólares en este video. ¿Hoy vas a repetirlo? No. Con la fase 2 comenzando en 18 horas, Blake le dio a los obreros que contrató un discurso muy motivador. ¡Caballeros, sobrevivimos al primer día! Que explote todo a la verga y mueran todos, cabrón. Eso, ánimo, bien hecho. Lo hicieron muy bien, pero todavía hay 500 mil dólares aquí. ¡Así que a trabajar con todo! ¡Sí, sí, sí, sí! Y como en ese momento Blake llevaba más de 24 horas despierto, confió en que los trabajadores terminaran el trabajo mientras él tomaba un descanso. Sí, me voy a dormir. Buenas noches, Blake se desconecta. Y como estaba tan agotado, Blake durmió mucho más de lo que había planeado. Muy bien, dormí bastante bien. Ahora voy a ver qué... Hombre, hoy hablamos con... Hoy conocimos a un chico que se llama Dani, que es doctor. Era amigo de nuestro... Bueno, es amigo de nuestro productor de música, el Donovan. No sé si lo viste el otro día en el stream del MAU. Y nos empezó a contar anécdotas de su trabajo. Está bien God, porque siento que sí daría hasta para stream con él hablando así un rato. De que contando anécdotas de un cabrón que está de que a veces 50 horas seguidas en un hospital tomando gente y así. Y nos contó que una vez llegó un señor a revisarse algo. Y cabrón que tenía una verga que le llegaba hasta la rodilla. Pero de que... Tim carne, ¿sabes? Imagínate, un vergón que le recorría toda la pierna hasta la rodilla, cabrón. Nah, increíble. Nah, chat, hay que contarles historias. ¿Para que era una enfermedad? No era una enfermedad. O sea, tenía otra cosa, pero como que le tenían que ver la verga. Y que el cabrón, no mames, la va desenvainando, güey. Como si fuera un rifle, literal. El hijo de perra. Parecía manguera, güey. Parecía el... ¡Víctor! ¡Víctor! Nah, increíble. Qué buena historia, bro. Real, tenemos que hacer un stream con él contando historias. Porque sí se pasó de verga. ¿Qué tanto pudieron avanzar en la noche? A la mitad... Era yo, pa. Ah, sí, Dani. Sí me acuerdo de él. Era yo. Vacío. Significa que no pasó nada. A ver, el otro día me metí a Twitter. Y vi un güey que puso hilo de videos turbios. Que te manda el video del sapo. ¿Te acuerdas? Mmm... Se ve por aquí. De que todo desperdigado así por el suelo. Aún después de su discurso inspirador, los trabajadores que contrató Blake no pudieron... Tres brazos. No saben a lo que me refiero. ...de su plan. Y con solo seis horas restantes, Blake hizo lo que pudo cubriendo los puntos débiles con piezas de repuesto, ladrillos y más autos. Ahí se ve bien. Se ve muy bien. ¡Oh, Mr. Jimmy! Cuéntame, ¿qué voy a ver aquí? Seguro ya escuchas un claxon tocando. Es un autobús escolar que ya viene y que va a caer justo donde estás parado. Y supongo que no está lleno de niños. No es muy grande. Eso no fue lo que pregunté. Esta es nuestra nueva barra Feastables. Nuevo sabor, nueva imagen. ¿Quieres probarla, Blake? Sí. Estoy usando nuestra mercancía para distraerlo de dónde poner el autobús. Bro, siendo sincero, esta es mejor que todas las demás. Todas las demás. No es broma. ¿Alguien quiere un poco de chocolate? ¡Oh! Que le tiren mierda a Hershey. ¿Sí grabaste eso? No mames. Oye, Blake. Cinco minutos para el boom. Me faltan diez minutos más. Solo dame cinco minutos. Tienes cuatro minutos. Los estás empapando a ellos. Ya les hacía falta. No creo que les guste. ¿Ves? Están bajando del camión. Les quedan noventa segundos más. Blake, se te va a acabar el tiempo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ya! ¡La cinco en punto! Oye, ¿tirar agua así no puede chingarse la dinamita? ¡Alto! 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 ¡Apágalo! ¡Apágalo! O sea, siento que... No sé. Tendrá que ser una cantidad muy estúpida de agua para... Sí, ¿no? Para que se chingue la mecha y así. ¡Oye! 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 ¡Lake! ¡Apágalo o empiezo a quitarte dinero! ¡Vamos todos al búnker! ¡Diam! Sí se puso de malas. Ya escapaste de la muerte de los tanques. Cuando no te vas. ¡Vamos y puedes hacer! El del señor cuando te agarra viendo petardas.com ¿Hola? ¿What? Pues, dejemos que se vaya el sol. Así estará un poco más oscuro. Va a ser la mayor explosión que hayamos detonado. Será la primera explosión que vea en mi vida. Blake, ¿estás nervioso? Sí, estoy. Sí, chas, no busquen penesdehilo.exe. El dispositivo de detonación. Ten, tómalo. ¿Y ya sirve? Sí, ya sirve. Dos días de trabajo, 17 autos, 6 tanques de agua, 4 contenedores y 500 mil dólares en juego. Hora de averiguar si serás rico o te irás a casa sin nada. Cuando quieras, Blake. Ya, chas, no busquen ibai.com ¡Muchas gracias, latianos! Mi papa era uno de los obreros que contrató Blake para ayudarle y se robó 100k late serlo late dinero. ¡Shish! ¡Let's go! ¡Te amo, mamá! ¡Oh! Bro, se vio muy épica la secuencia. ¡No, se vio muy... ¡Te amo, mamá! ¡Te amo, mamá! ¡Oh! Sí le dejó el silencio a propósito, ¿eh? Le dejó ese silencio a propósito para que fuera full Oppenheimer. Uno. Te amo, mamá. ¡Wow! Ya nada de eso sobrevivió. Es imposible. A ver, como el video continúa, pues sí sobrevivió, pero... Qué locura, ¿no? No creo, bro. ¡Oh! ¡Ay, no inventes! ¡Esa tormenta de fuego es inmensa! ¿Podemos ir a apagarlo? Antes de ir a apagarlo, voy a perder el tiempo. ¡Corre! ¡Rápido, vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Hay que ver si se quemó! ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? ¿Los del gas? ¿Los del gas? Squirty, gracias por los tres meses. ¡Oh, es que te pasa! ¡Yo! ¡No! ¡Oh, mira! ¡Cuidado con eso! ¡Esto está muy caliente! ¡Ah! ¡Quiero ver mi dinero! ¡El fuego! Güey, eso me pasó literal. ¿What? ¡Yo, Héctor Manuel! Gracias por los ocho meses. No alcancé a comprar el teluche. Porque me echaron de la chamba late. ¡Ah, chavales! Si aún no habéis comprado el teluche. Hoy era el último día. ¡Pero! Como le fue tan bien al puto peluche a la verga. Yo, what the fuck? Yo, Christian. Como le fue tan bien al peluche. Nos dieron una semana entera más para venderlo. Una semana entera más. ¡650 vendidos! ¡Naaaa! Entonces, si aún no lo tenían. Si aún no lo han conseguido. Si aún no lo han comprado. Aprovechen. Es su última oportunidad. Ahora sí que ya no vuelve a salir. Ahora sí. ¡Real! ¡Qué rugido de tripas! ¡Qué rugido de tripas, chat! ¡No mamen! Ya compré dos. ¡Sí! ¡No sigue ardiendo por allá! Blake está moviendo sacos de arena. ¿Te imaginas que uno... ...de todos los lachiluchos que se vendan sea dorado? ¡Uf! ¿Te imaginas? ¿A quién le tocó el ateluche dorado? Pero... ¡Oh! Ojito porque... Confírmame. Si lo podemos pillar hoy... ...o si me mandas a la verga. Y ya. Y no hay nada. Yo seré capaz de aceptar esa respuesta. Dile así. Vas a ver. Vas a ver como mínimo una respuesta si te da. ¿Qué dice? Ojalá no vuelvas a sacar nada, güey. Gracias. Que voy del corazón. ¿Qué puta mierda? Que no sean cenizas. ¿Qué ves? Dinos qué ves. ¡Debo billetes! ¡No puedo creerlo! ¡Sí, baby! ¡Sí! Le cayó polvo y tierra, pero parece que se salvó todo. ¡Woo! ¡Lo sabía! Blake, completaste oficialmente la fase 2 de 4. ¿Quieres saber cuál es el siguiente reto? Sí. ¿Tú crees que algún día se funen a Mr. Beast? De que la típica funa estúpida en Twitter de que... ¿Por qué nadie habla de que Mr. Beast quema dinero en los videos? Yo creo que sí, 100%. De hecho, yo creo que ya lo han funado por eso. No la alargues mucho, güey. Hola, Rodney. Te compro el canal. Dice un cabrón que se llama MattX. ¿Cómo la ves? ¿Cuál? ¿El secundario? Supongo que el principal, cabrón. Mira, dame 300 mil dólares por el principal y de regalo te llevas el secundario. 300 mil. Cabrón, dale un año de chamba y generas 300 mil de chill. Te paso los contactos, Rodney. Te paso los contactos paquetadas millonario, güey. Pero el secundario no lo quiero. Ni siquiera fue el mismo estúpido. Ni siquiera la oferta era para ti el que puso eso. Mira, escúchame, güey. Escúchame. Rodney. Vas a volver. Vas a volver en febrero, cabrón. Yo sí te doy fast. Vamos a sacar una marca de volantes. De volantes como de Fórmula 1 con tu cara, güey. Vamos a sacar tres canciones. Tres canciones del Doradito. Y vamos a sacar el Rodney Peluche, cabrón. No, hermano. No, no, no. No, Rodney Luche. ¿Rodney Luche? ¿Se pueden bonos de despensa, Rodney? Muy bien, Blake. Para tu tercer reto, vamos a dejar caer autos en llamas llenos de gasolina sobre tu dinero. ¿Puedo saber cuántos autos fueron al güerebre? ¿Un montón? ¿Un montón? Así se chingaron al güerebre a la verga. Esta va a ser la fase más difícil hasta ahora. Blake no solo tendrá que desviar el ataque desde el cielo, sino que... Luego por el ateluche me lleguen de que 1.500 dólares. Me digan, enhorabuena, hermano. Fue un éxito. ¿Qué dirías? Imagínate. De que todo el mundo puede ver perfectamente que ya son de que más de 20.000 dólares y me lleguen de que, milky. Enhorabuena, hermano. Fue un exitazo. También tendrá que proteger su dinero de la gasolina inflamable que se... ¡No mames! Por las grietas de su defensa. Dios, ya di que no quieres darle un puto dólar. Ah, 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 ah. Antier asaltaron la farmacia y se robaron 80.000 baros con LateBip LateBip. ¡No mames, Squirty! What the fuck? ¿Pero si está fácil de asaltar? Porque si viste que está fácil de asaltar... Más bien pone a tu primo a hacer el asalto, güey. Y tú te haces el... ¡No mames! ¡No mames! ¡Dios! ¡Lléveselo todo, por favor! ¡Pero déjenos vivir! Y así... ¡No mames! ¡Cabón! ¡Puto negociazo, güey! Y luego de que caigan los autos, habrá otra sorpresa. Buena suerte. Ok, quiero que el contenedor con el dinero esté lleno de concreto. Y ese contenedor que quedó solo... ¡Mejor ponte a asaltar tú también! ¡No mames! Ponerlo encima del dinero. Como Blake había trabajado tanto en los últimos días, terminó yéndose a dormir y dejó casi todo el trabajo para el otro día. Y aunque parecía muy confiado, este reto pronto demostraría ser más difícil que cualquier cosa a la que se haya enfrentado en estos videos. ¡No lo queremos, Blake! ¡Sí se puede! ¡Doce horas! Este es el cuarto día, me siento como un zombi. ¡Dios! ¡Entra bien motivado! ¡Sí, no sé! Piensa que va a grabar un video de Travis. Ajá. ...el otro contenedor que ya había comprado. Lo levantaremos para subirlo ahí, de forma que una esquina apunte hacia arriba, como una pirámide. Y los autos van a golpear, arderán y caerán. Ok, es verdad. Pero no en el dinero. Tenemos que poner ese contenedor arriba lo antes posible. Ya me estoy preocupando un poco. En las siguientes horas, Blake intentó todo lo posible para acomodar el contenedor de arriba en un ángulo que desviara los autos, aunque necesitara usar vigas de madera para sostenerlo. Si este contenedor no queda exactamente donde quiero que esté, es probable que pierda un montón de dinero. ¡Horramos! ¡Uh! De hecho sí es bastante 500 de IQ, ¿eh? Ya me siento más tranquilo. El tanque de agua lo vamos a traer como por aquí, lo llenamos con ladrillos y luego tomamos el último auto que quedaba. Lo ponemos justo aquí y así va a bloquear toda esta parte. ¡Se va a ver bien! ¡Tenemos un plan, baby! Pero Blake no sabía que yo le daría un giro a las cosas. ¿Ya quieres saber cuál es el giro? Sí. Sígueme. ¿Ves dónde está esa bandera? Es una catapulta. Así mientras caen autos de arriba, bolas gigantes de fuego van a llegar de este lado. ¡No mames! ¡Dios! ¡Qué puta mamada! Dios, ojalá así bombardearan la casa de Kencito. ¿Qué síndrome tienes, güey? Con todo respeto. ¿Qué puta mierda? ¿Qué puta mierda acabo de leer? Bro, me imaginaba miles de cosas y nunca pensé en una catapulta. Y ya se me acabaron los materiales. No tengo nada más que usar. Durante la última hora, Blake se apresuró a cubrir los puntos débiles de su fortaleza. Sin embargo, aún faltaba una pieza clave. El camión de agua que envió a rellenar en la mañana se había retrasado mucho. Le quedan 90 segundos. Ok, ya llegaron. Como siempre, todo es al último momento con Blake. ¡60! Sí, no, ya vale, verga. Cuando en tu colonia se acaba el agua. ¡58! Cuando en tu colonia se acaba el agua, mandan a pedir la pipa. Y llega hasta la noche cuando ya el agua ya está corriendo. Sí, hijos de su puta madre. A la verga. ¡54! Está regando todo con agua antes de que lancemos los autos, intentando proteger el dinero del fuego. ¡Quedan 30 segundos! ¿En serio crees que esto va a detener el fuego? Yo sé que va a servir. ¡3, 2, 1, suéltala! Solo por eso no voy a tener piedad en la última. ¡A la verga! ¡Fue a propósito! No hay el momento de la verdad. Mira lo alto que lo están subiendo. Este es solo el primero de los cinco autos en llamas que vamos a soltar, además de las cinco bolas de fuego de la catapulta. ¿Estás listo, Blake? Sí, ya dale, bro. ¡Enciendan el fuego! ¡Dios! ¡Se vio bien hype! ¡Y suéltenlo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Dios! Esperen, ahora todo va a estar en llamas. El auto en llamas rodó exitosamente por el contenedor, pero la madera que Blake usó para sostenerlo se encendió también. ¡No, qué pendejo! Al instante. ¡Bro, ¿qué está pasando? ¡No veo qué pasa! No sé, mam. ¿Qué pusiste que está ardiendo, Blake? Yo no, 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 ni siquiera sé qué decir. Estoy nervioso. ¿Qué había sobre los contenedores? Puse tablas de madera ahí. No eches las... Quedan cuatro coches más. Sal. Toca madera. ¿Pusiste madera? ¿Madera? ¿Y sabías que íbamos a soltar autos en llamas? Tenía que usarlas también, bro. Por suerte, Blake cubrió su dinero con bloques de cemento. Así que hay una gran posibilidad de que el dinero no esté quemado. El dinero va a salir como... Si has visto esos videos indios de que ponen... De que hacen un agujero en la tierra y ponen de que pescaditos y luego los tapan con piedras. Va a salir así de que todo ahumadito. Pero bien, buen estado, güey. Pero va a quedar doliendo Delhi. Y como estamos por llegar a la parte más cool de este video, obviamente, ahora voy a contarles sobre Acorns. Su tarjeta de débito fue hecha para hacer crecer tu dinero, no solo para gastarlo. Te cuento más en un segundo. ¡Fuego! Dios. Acorns acaba de... Ay, mi amor. Hola. Acorns. Hola. Estoy espantada. ¿Cómo estás? Hi. Cool. Dios, Mr. Beast. ¿Cuántos años tienes? Oh, Dios. ¿No puede decir la palabra cool? Mamis, cabrón. Sophie Popó. Ya, cabrón. ¿Qué es? ¿Te noto desanimado? ¡Maldiciente el Nilo! Hola, Latte. Te sigo desde 2018. Eres el hermano menor que siempre quise. Eres el hermano menor, cabrón. Si te saco 10 años, pendejo. De lanzar la nueva tarjeta de débito Mighty Oak que hicieron con Dwayne Johnson. Lo bueno de esta tarjeta de débito es que cada vez que haces una compra, redondea automáticamente al dólar más cercano e invierte la diferencia por ti. Lo creas o no, tu dinero también está siendo atacado. No por bolas de fuego mortales, sino por cosas como las facturas, los gastos y la inflación. Pate, ¿puedes mandarle un saludo a mis amigos? Los hypers son como mi OneCoin, pero más jodidos y sin dinero. Sabroso. Gracias por esos 100 beats. Y le mando un saludito a los hypers. Espero que os vaya bien, preciosos. Pate, ¿puedes mandarle un saludo a mis amigos? Los hypers son como mi OneCoin, pero más jodidos y sin dinero. Han de ser un squad de Fortnite, ¿no? Yeah, los hypers. Eso, cuando no estés gastándolo, tu dinero trabajará duro en dos de los APYs más altos disponibles. Chandler, ¿qué significa APYs? Significa que puedes combatir a las facturas y a la inflación haciendo crecer tu dinero con solo tenerlo en tu cuenta. Blake, ¿cómo estás, amigo? Estoy recordando que se siente perder en estas cosas. ¿Qué? Tracer, tienes 32. Dios, ala, pues mira, sí, sí, podría ser mi hermano mayor. Qué hermoso, qué hermosa circunstancia de la vida. Ya se va directo. ¡Ah, le cayó el dinero! Y solo por registrarte, Acorns y yo te daremos 20 dólares para... Pero, ya valió vergas todo el dinero, ¿eh? ¿Qué opinas de este copy que pusieron? A ver. Latte, el día de hoy me detectaron cáncer terminal. Lo mínimo que puedo esperar es un saludo de tu parte. Estaba a punto de morir ayer, vomitaba sangre. Por favor, late de corazón. Espero que vengas a Monterrey, Nuevo León. Saludos. ¿Qué puta mierda? Pero a ver, cabrón, ¿si me da tiempo o ya vale verga? O sea, que si mañana pillo un vuelo. ¿Cómo sé que no te vas a morir hoy? Vas a llegar y ya no nos va a estarle el cuerpo. Dios, güey, imagínate. Ah, cabrón. Cabrón, mejor ya mames y ya mejoras. No mames. ¿Esa promo está disponible en Latam? No sé, hermano, no creo. Bueno, maybe sí, ¿eh? Me des lindo. Vas al funeral. Dios. Ya van a estar las cenizas, güey. Jesus. A que pongas a crecer tu dinero. Así que ve a acorns.com diagonal MrBeast para aprender cómo puedes hacer que tu dinero trabaje para ti. ¡Enciendan el fuego! ¡Suéltelo! No, 100% ya valió. La lluvia de fuego continuó por toda la noche. ¡Wow! Miren cómo brillan. Y conforme las llamas seguían creciendo, las cosas empezaron a verse muy oscuras para el dinero de Blake. No, no, no. Ese fuego estuvo ardiendo por más de una hora y media. A ver si todo se salvó o ya no quedó nada. No sé. Veámoslo. Eso de ahí es un montón de tablas de madera. Blake por accidente creó una hoguera gigante. Creyó que hacía una fortaleza, pero en realidad lo que hizo fue un horno. Y aún hay posibilidad de que... Me dio risa como lo dijo. Sonó bien pendejo. Creyó que hacía una fortaleza, pero en realidad lo que hizo fue un horno. Y aún hay posibilidad de que el concreto haya protegido el dinero. Blake, el momento de la verdad. ¿Será que los bloques de cemento protegieron su dinero o el fuego fue demasiado? Ay, no es cierto. Alguien puso que se haga como birria. Que se haga como birria. Emoji de la ovejita, güey. No sé por qué me suena tan pendejo. Que se haga como birria. ¡Qué pendejo! Ay, no. Están arruinados. Esperen. El dinero está frito. ¡No! Ahí adentro está como a mil grados. Hay que aceptar la realidad, Blake. Se acabó. Como pueden ver, casi todo el dinero terminó así. Otra derruta. Esta me dolió más que la del láser. Lo que más me duele es que trabajamos tanto. A ver, yo asumo que eso era dinero fake, ¿no? O sea, ¿por qué coño pondrías billetes reales si puedes poner billetes falsos y que se quemen los billetes falsos? Y ya, ¿no? Siento que sería demasiado pendejo por algo que ni siquiera se va a notar. Como que toda la inversión del vídeo más bien fue a la construcción de toda esa mierda y de los tanques y así. Le quita la gracia al vídeo. Matas la emoción. No sé. Para nada. Sí, es feo. Como que intentaron hacer varias escenas cinemáticas, ¿eh? ¿Viste esto? Para nada. Mira qué bonito quedó. Parece como un meme. Sí, es feo. El desafío oficialmente se terminó. Y antes de que te vayas, Blake, tengo una oferta para ti. Tienes dos opciones. Puedes irte a casa ahora con cien mil dólares o tener una tercera y última oportunidad de competir en un vídeo futuro. Tercera. Ok, sí, voy a volver. ¿Vas a volver? Voy a volver. Ok. La última oportunidad de Blake para ganar en un vídeo va a ser aquí mismo. Pero no saldrá hasta febrero. No creo que yo, el público, todo el mundo pueda soportar que fracases otra vez. ¡Hasta entonces! ¿Ya es en diez días? Jesus, como que esto lo grabaron de que en noviembre, cabrón. Nah, que esto lo grabaron en... En marzo del año pasado, no. Jesus. Goddamn, man. A ver, ¿qué más tenemos para ver? Ah, ¿quieres ver esto? Presume haber trabajado en Estudio Ghibli, pero la atrapan mintiendo, cabrón. Vickes hizo un mierderote de esto. Joey, ¿está el huesos en el chat? ¿Lo metemos a llamada? Pues sí, dile si quiere entrar. A ver, lo voy a agregar. Espera, creo que tienes que unirte. Voy al baño, voy al baño. Únete, únete antes, únete antes. Ah, vale. Ya. Ahora sí voy al baño, voy rápido. Dale, dale, dale. Te espero, te espero. Tan, 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 tan. En lo mientras les voy a mostrar, chat, la versión de, como dicen los perros, versión Kanye West. Como dicen los perros. Muchas gracias, latianos. No, por favor, no lo veas. Es una vergüenza nacional colombiana, Leite Lloros. ¿Qué es una vergüenza nacional colombiana? ¿Qué significa eso? Como dicen los perros. Muchas gracias, latianos. Kanye. S-I-I-I-I. Toca reacción de dos horas. Yes, sir. Yes, sir. Siento que se infravalora lo bien que está hecho este videoclip. La intro con, bro, la intro con Publo quitándose la camisa, o bueno, poniéndose la camisa. Y así poniéndose como... ¿Por qué suena tan real mi puta voz? ¿Por qué suena tan perfecta en AI? Masturbo solo, amigos morenos, yo creciendo solo. Mataron a mi tío por unos terrenos. Me llamaban Simba, juego sin balón. Como Sergio Ramos, me limpio sin papel. Solo con las manos, me curé a tus dos hermanos. Ah. Aliento oliendo a Ano, mi exnovia tiene palo. Uf. En la pista, en la pista, en la pista bailando. En la pista, en la pista. En la pista bailando. Como las perras perreando, yo lamiendo. Telano te presenta. Mi hermano que parece peruano, vergate, africano. Y que le bailes un reggaetón. 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 Ton, ton. Se mamó. Se mamó. Pinche vieja puta. Pinche vieja puta. La tiene rosadita. La tiene rosadita. Chúpame la reata. Chúpame la reata. La reata de las tetas. Te voy a buscar. Te voy a rogar. Te voy a coger. Te voy a rogar. Ah. Te la doy bebé. Te la doy bebé. Bolón, no hay pedo. Sácate la pepa que huele mal. No, esta parte de Pueblo con el cigarro queda muy god. Y lávate la pepa que huele mal, que goza mal, mamacita. Y el ah, ah, con cada saltito. Deberías reaccionar a el horror de Jurassic Park. De la Vichenko habla sobre el OEG y terrorifica que esta la novela. Ey, 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 pequeña. Tú no eres Toilet. ¡Muchas gracias, latianos! Hola, ley TQM. Cuídate, güey. ¿Qué vamos a ver? ¿No se unió huesos? No. No quise unirse. Es mamón. A día de hoy ya es bien mamón. A la verga el huesos. Ya se cotiza. Ya está bien cotizado el hijo de su puta madre. Dios. En fin. Presume haber trabajado en Estudio Ghibli, pero lo atrapan mintiendo. Pero compárteme, Pantani, compárteme porque no lo estás compartiendo, hermano. Ahí voy.